Bienvenidos a todos y a todas a Málaga al Barro, la sección de fútbol modesto de los equipos de la provincia de Málaga. Han pasado muchas cosas este finde, pero es que no solo repasaremos lo que ha pasado estos días, sino que hoy tendremos también previa de la próxima jornada en tercera, que será este mismo martes, Día de la Hispanidad. Así que con todo eso, comenzamos. Y empezamos por segunda federación, jornada número 6 y este domingo a las 12 horas jugó el Vélez Club de Fútbol ante el Ceuta. Parece que fue solo un destello la última victoria del Vélez ante el panadería Pulido San Mateo, ya que este domingo volvió a caer derrotado en su visita a la ciudad autónoma de Ceuta. Fue un partido igualado en cuanto a ocasiones, aunque los ceutés dominaban la posición del balón, en la primera mitad Raillo tuvo la mejor ocasión para los locales y Gori fue la que la tuvo para los visitantes. Pese a todo, en la segunda parte sí que dominó mucho más el Ceuta y Miguel, el guardameta veleño, tuvo que ser el protagonista bajo la portería, pero en el minuto 89 y con el final en el horizonte, Alberto Reina puso el único gol del partido con un zurdazo para los norteafricanos y no pudo llegar el guardameta visitante en esta ocasión. De esta forma finalizó con una nueva derrota de los de la Axarquía que vuelven a los puestos de defenso tras la victoria del Don Benito y el empate del Cavi. Vamos a escuchar las palabras de Miguel Ángel Beas en la valoración del encuentro de su equipo, el Vélez Club de Fútbol. Hoy es un partido donde terminamos bastante dolidos por el resultado, era un campo bastante difícil, contra un rival que venía herido y yo creo que tenemos que seguir mirando el trabajo colectivo del equipo hoy porque creo que el equipo ha dado un paso más en cuanto a ese trabajo en el grupo. El fútbol lo ha exigido muchísimo, lo ha exigido muchísimo tanto en el parque como en defensa, lo hemos sabido llevar bien en la primera parte donde hemos tenido fases donde hemos estado dominando al rival aquí en su propio campo, donde hemos tenido buenas ocasiones y donde el dominio ha sido nuestro en muchas fases y luego en la segunda parte donde el dominio ha sido más claro por parte del rival, por parte del Ceuta. Y ahora escuchamos la valoración de Rodrigo Coutinho, centro del Vélez. Fue un partido muy difícil para nosotros, pero ha salido de consciencia tranquila a todos porque hicimos todo lo que podíamos para salir de aquí con otro resultado, pero ahora tenemos que estar enfocado ya a la próxima partida porque quedan muchos partidos y tenemos que estar positivos, continuar a trabajar fuerte y llevar a muchos campeonatos, muchos partidos y vamos siempre a dar para ganar. El próximo duelo para el Vélez Club de Fútbol será ante la Unión Deportiva Montijo. Será de nuevo fuera de casa este domingo a las 12 horas en el Estadio Emilio Macarro Rodríguez. Y hablando de Montijo, este fue el rival del Antequera Club de Fútbol este domingo a las 6 de la tarde en el Maulí. Los blanquiverdes siguen de dulce y este domingo volvieron a vencer y lo hicieron en un partido que dominaron durante gran parte de los minutos. La primera mitad, las ocasiones se monopolizaron a favor de los locales y el premio llegó en el minuto 30, cuando Iscardo realizó un potente disparo desde una falta a unos 30 metros aproximadamente, paró el guardameta Fedotov pero en el rechace la recogió Iván Aguilar y con una espectacular volea definió perfectamente para hacer el 1-0. Eso sí, el Montijo en los siguientes minutos tuvo sus mejores minutos del encuentro sobre el verde y gracias a eso consiguieron empatar. En este caso fue Dani Segovia que recibió un rebote dentro del área y consiguió la igualada. En la segunda parte, el duelo estuvo algo más parejo aunque el Antequera se llevó el gato al agua gracias al gol, o más bien golazo, de Alex Iscardo con una falta directa desde la frontal que no pudo detener Fedotov. Los rojillos sí que es cierto que encerraron a los antequeranos en los minutos finales en su área pero les faltó remate y al final el resultado fue de 2-1. También hay que recalcar la lesión de Juanma Hernández que paradójicamente volvió tras una larga lesión en este mismo encuentro, tuvo unos minutos finales para poder volver al verde y tuvo que salir en el 94 con un dolor en la rodilla tras una dura falta de Eric, el jugador rival del Montijo. Las pruebas las realizarán esta misma semana y así ya podremos conocer un poquito más a fondo en qué acaba todo, pero sí es cierto que se dolía bastante el jugador tras el partido. Y respecto al Antequera, quinto partido sin perder y tres victorias en tres partidos en el Maulí, un Antequera que sigue enrachado y que ya lo de estar en lo alto de la tabla no lo ven como un sueño pasajero y ya empieza a ser algo más real. Esta fue la valoración de Nacho Pérez al término del partido. Súper importante, conseguir los tres puntos siempre y más si cabe en casa, que tenemos que intentar que aquí esto sea un fortín y intentar que aquí se nos vaya a lo menos punto posible. Sí, sabíamos que era un equipo que defensivamente procede poco, tiene pocos fallos, de hecho solamente llevaban dos goles en contra. Sabíamos que no era fácil hacerle gol y menos crearle ocasiones, pero bueno, creo que el equipo, dentro de la dificultad que te ponía el rival, creo que el equipo ha estado bien, hemos tenido algunas ocasiones y al final hemos conseguido lo más importante que era llevarnos los tres puntos. Y el próximo duelo para los blanquiverdes será el San Roque de Lepe y tendrá el mismo escenario, el Estadio Nuevo El Maulí, el próximo domingo a las 18 horas. Veremos si consiguen seguir con ese pleno de victoria, de momento 3 de 3 en casa y a ver si llega ese 4 de 4. Y el resto de la jornada número 6 de Segunda Federación Grupo Cuarto nos dejó los siguientes resultados. Panadería Pulido San Mateo 0, Jerez Deportivo 1, San Roque de Lepe 4, Mensajero 1, Córdoba 4, Unión Deportiva San Fernando 1, Cacereño 1, Tamar Aceite 0, Las Palmas Atlético 1, Cadive 1, Villanovense 0, Don Benito 2 y Mérida 0, Coria 1. Bueno, esto también deja una clasificación con el Córdoba todavía más líder con 16 puntos y todavía sin conocer la derrota. El Cacereño segundo tampoco sin conocer esa derrota, o sea también más bien. Y está segundo con 14 puntos, después el Antequera tercero con 13, el Coria y el Jerez con 11 y 10 puntos cierran los play-offs de ascenso. Después ya el Vélez cae a la posición número 15 con solamente 4 puntos y está a 2 puntos de esa permanencia en Segunda Federación. Y este pasado bien hoy ya comentábamos la Copa Federación. Tras vencer la pasada semana al Betis de Jadú con una goleada en Ceuta, el Juventud de Torremolinos afronta ahora los octavos de final de la Copa Federación. Será este miércoles 13 de octubre en el Pozuelo ante el Córdoba Club de Fútbol que como he mencionado hace un ratillo será un rival duro que no ha caído todavía esta temporada y lidera esa tabla del grupo cuarto de Segunda Federación. En caso de batir a este complicado rival pasarán a cuartos y estarían a solo una ronda de poder clasificarse a la Copa del Rey. Como ya he dicho el partido será este miércoles a partir de las 20 horas en el Estadio del Pozuelo de Torremolinos. Y vamos ahora con tercera división que tendremos post de esta misma jornada número 5 y también previa porque empezará mañana día 12. Empezamos por esa jornada número 5 y con los partidos que tuvimos el viernes. A las 8 se jugó el Huetor Tajar 4 Atlético Malagueño 1 en el Miguel Moranto. Empezó ganando el filial malaguista con un gol de Vicario en el 22 pero rápidamente los locales le dieron la vuelta al marcador hasta dejar una losa bastante grande de goles. El malagueño que sigue sin ganar todavía en tercera y que ha arrancado bastante mal esta temporada. Veremos en qué acaba todo pero sí es cierto que solamente han sumado dos puntos en cinco partidos. Es un bagaje bastante pobre para un equipo que está conformado por grandes jugadores que ya hemos visto incluso debutar con el primer equipo del Malaga Club de Fútbol. Después también hubo goleada en el derbi malagueño entre la Laurino contra el San Pedro. En este caso el Alaurino fue el que venció 4 a 0 con los goles de Fran Palomino, Zalea, Ibu y Fran Miranda. Una goleada bastante importante para el Alaurino que suma ya siete puntos y después en el otro derbi malagueño de este viernes que enfrentaba al Marbella con el palo en el Marbella Fútbol Center dejó la victoria del cuadro paleño allí en casa del Marbella Fútbol Club. Alberto Castro anotó en el único tanto local y Toni Conejo y Darío Hidalgo fueron los autores de los goles de la victoria para los paleños. Después este sábado tuvimos otro partido y el Alaurín de la Torre venció al Almería B 2 a 1. Partido importante ya que el Almería B era uno de los pocos equipos que seguían sin caer derrotados, entre ellos también el otro equipo que no había caído derrotado todavía esta temporada, el Alaurín de la Torre. Y el Almería perdió esa imbatibilidad en los manantiales, empezó incluso ganando el filial con un gol de Carlos Gilbert pero en la segunda parte, en el tramo final más bien Sergio Castillo y Adrián Ferrete le dieron la vuelta al resultado para que consiguiese esa victoria el Alaurín de la Torre. Después este domingo se jugó el último partido con representación malagueña y fue también con goleada 4 a 1. Venció el Juventud de Torremolinos al Real Jaén en el Pozuelo. Los goles en este caso fueron de Fran Castillo, Javi Amaya, Nacho Lapeira y Alexis Chapmorro. Después el resto de resultados fueron Atlético por Cuna 0, Motril 4, Intergin Melilla 1, Huétor Vega 1 y Torre Don Jimeno 2, Torre Perogil 2. Descansó la Unión Deportiva Torre del Mar. Pasamos ahora a la jornada número 6 que como ya he dicho será este mismo martes Día de la Hispanidad y tendremos los siguientes partidos. A las 11 y media el palo Intergin Melilla en el nuevo San Ignacio. A las 12 Huétor Vega a Laurín de la Torre en el Municipal de Las Viñas. A la misma hora Atlético Malagueño Club Deportivo de Laurino en la Ciudad Deportiva José Burgos Quintana de Coim, no será en la Federación. Y también a las 12 Unión Deportiva Torre del Mar contra Atlético por Cuna en el José Manuel Azuaga. Después ya por la tarde tendremos un pedazo de derbi a las 6 de la tarde entre la Unión Deportiva San Pedro y el Marbella Fútbol Club en el Municipal de San Pedro. Y el resto de partidos será el Almería B, Torre Don Jimeno a las 6 de la tarde y a las 8 Real Jaén Huétor Tájar. Queda aplazado el Motril Juventud de Torremolinos debido a la disputa de la Copa Federación que he mencionado anteriormente por parte de los torremolineses. Descansará el Torre Perojín. Y pasamos ahora con el resto de resultados en División de Honor y también en el resto de categorías provinciales. Empezamos por esa División de Honor, jornada número 4. Tuvimos este sábado un empate a 1 entre la Cañada Atlético y el Málaga City. Después el Estepona venció 2 a 1 a la Arenas de Armilla y el Rincón goleo. Y vaya que sí goleo porque venció 6 a 0 contra el Atarfe Industrial Club de Fútbol. Descansó en este caso el Cuy Deportivo Casa Bermeja. Y pasamos ahora con la primera andaluza jornada número 4. Y estos fueron los resultados. Almargen 2, Torrox 0, Ronda 1, Benagadón 0, Mijas Las Lagunas 2, Atleti de Coim 0, Trabuco 1, Atlético Estación 0, Malaca 1, Cártama 1, Tiro Pichón 2, Atlético de Marbella 1, Mijas 4, Nerja 2, Algarrobo 3, Fuengirola Los Boliches 2 y Alaurín de la Torre B1, Atleti Club Fuengirola 2. Pasamos ahora a segunda andaluza jornada número 5. Junquera, Paraíso, Pinsapo 1, Campanillas 1, Almojía Athletic 2, Atlético de Marbella 0, Pizarra, Atlético 4, Amigos del Deporte Colmenar 0, Monda 1, Atlético de Benamiel 2, Ojen 3, Sierra de Llegoas 1 y Río Gordo 1, La Cala Club Deportivo 2. Descansaron Villanueva, Rosario, Romeral y Campillos. Pasamos ahora a la tercera andaluza, Grupo 1 jornada número 3. Los resultados fueron estos, Rincón B1, Archidón Atlético 1, Zona Norte Málaga 0, Casa Bermeja B1, Almayate 5, We Are United Fútbol Club 3, Vélez B8, Málaga City B1, Recreativa Almachar 0, Totalán Atlético 1 y Alameda 2, Olímpica Victoriana 1. Descansó el club deportivo Algeidas. En el grupo 2 tuvimos la segunda jornada, Bonella 0, Laurino B3, Llano Perchel 2, World Athletic 1, Tolov Club de Fútbol Valle de Atalají quedó suspendido en el minuto 80 con resultados por 1 a 0 debido a unas amenazas al colegiado desde la grada. Este miércoles conoceremos la resolución de ese encuentro. El resto de resultados fue Atlético Estación 0, Vélez Club de Fútbol C3, Arriate Setenil 3, Alora 2 y Los Prados 1, Cártama B0. Y finalizamos con el grupo 3 de Tercera Andaluza, jornada número 3, La Cala Mijas 2, Estepona 1, Atletas de Cristo 1, Mijas 1, Juventud de Torremolinos B1, Unión Manilva 2, Oso 2, Nueva Andalucía 2, Fútbol Banús 4, Esteponense 0, Pablo Picasso 2, Candor 1 y quedó también suspendido el partido entre Costa Unida, Club de Fútbol y La Peña con Páquez. Y con todo esto finalizamos este Málaga al Barro bastante largo, con mucha actualidad. Estaremos pendientes este mismo martes de esos resultados en Tercera División y lo contaremos todo este próximo viernes con un nuevo capítulo de Málaga al Barro. Que tengan una buena semana y nos escuchamos. Hasta la próxima.